Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy vamos a ver ese arma, ese fusil de asalto que es el mejor del juego. ¿Cuál crees tú que puede ser? Pues evidentemente por la miniatura y por el título del vídeo ya sabrás cuál es. Pues sí chicos, la Asphalt se ha convertido en el fusil, en el mejor fusil de asalto de Call of Duty Mobile y es que en la temporada 4 ya lo era. Pero es que en esta temporada como han bajado un poquito los fusiles, pues ahora la verdad es que esto revienta que flipa. ¿Es la temporada de los fusiles de asalto? Pues no lo sé, pero es que la verdad la CR-56 AMAX revienta que te flipas también. ¿Cuál es mejor, la Asphalt o la AMAX? Déjamelo en los comentarios porque yo me estoy quedando todo loco. Si queréis un vídeo analizando estas dos armas a ver cuál es mejor, una u otra, pues la verdad déjamelo en los comentarios y estaremos ahí dándole duro. Por cierto chicos, estoy ahora mismo en directo por si te quieres pasar en mi canal de Trovo, tenéis el link en el comentario fijado. Ahí estaré probando más armas y quiero que vayas allí y me digas, pues mira, prueba este arma que la verdad va muy bien, creo que va a ser meta y yo estaré ahí probando vuestras armas, chicos. Chicos, el cañón de MIP de 200 milímetros no puede faltar en este arma porque la verdad le hace falta alcance y este se lo da un montón, más 20% de alcance. Además también le da un 20% más de velocidad de la bala. Chicos, láser táctico para hacer el tiempo de apuntado más reducido posible. He optado por la empuñadura frontal de ataque, te quita un poquito de retroceso vertical y también dispersión de las balas. También decir que esto tiene un poquito de retroceso horizontal, nada del otro mundo, pero un poquito inestable. A larga distancia sí que se nota. Aquí lo podéis ver, chicos, este pequeño piquito, ¿vale? Ese pequeño piquito del principio que ahora mismo con los accesorios pues no la vas a notar, pero te hace ahí como un pequeño curvatura al principio que se puede solventar con los accesorios que tengo. Mira, esta sin accesorios. O sea, ¿has visto la curvatura que coge eso? Te hace como una culebrina que te desestabiliza el tiro, ¿eh? Por eso te digo que esta a mediano y a corto alcance viene perfecta. Pero ya a largo alcance vais a ver cómo se va un poquito. Un poquito. Aún así creo que es el mejor fusil de asalto que pueda existir ahora mismo en COD Mobile. Dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros. Si por ejemplo no estáis de acuerdo y decís que la AK-117 es mejor, yo la estaré probando también. Dejadme vuestras clases, ¿vale? Para eso estamos. Y recuerdo que estamos en directo probando armas. Chicos, suscribiros y dejad un like. Os voy a dejar con una partidita bastante guapa jugando con este arma. Y ahora sí que sí, dentro vídeo. Vaya hombre, ahora no viene a matar esto, ¿sabes? Ah, y te quedas con un pilito, amigo. Que no te veía, que no te veía, amigo, que no te veía. Oh my God. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint lockdown. Hardpoint identified. Vaya hombre, que eres un escurridido todo, ¿no? Tranquilado. Hardpoint contested. We've taken the lead. Let's go, let's go. Actualidad, amigo. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hunter killer drone. Ready for deployment. ¿Este chaval, tío? No tengo balas, tío. No tengo balas, no tengo balas. ¿Este chaval, tío? ¿Este chaval, tío? ¿Este chaval, tío? Vale, baja con drone cazador. Me quedan 19 balas. Casi me muero, porque soy estúpido. No tengo balas. ¿Qué decís chains? ¿Qué hacías allí? No tengo miles de jabón. No tengo miles de jabón. UAB online. Oh, muere, 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 no me lo crees Vale Viene por ahí amiga, viene por ahí amiga Buenísimo, buenísimo Ahora tu hubieras asomado ahí Gracias Cuidado que tienes uno ahí Joder, este mata, mata súper rápido loco Te lo juro que mata súper rápido esta cosa tío No lo puedo creer, a ver si podemos saltar la del... Ah, y este sigue a sus rollos, ¿eh? Este sigue a sus rollos Vale Vamos a dar la vuelta por aquí Vale 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 Asomate Oh, te faltó una bala Te faltó una bala Te faltó una bala Me cago en todo, me la ha puesto en la cara tío A ver, a ver A ver que se puede hacer aquí No me digas que no he hecho nada con eso, tío ¡Pero si te he matado! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos!